Ahora sí, me parece que se viene el córner, viene la orden del señor Tejera. Hágame el bien. ¡Córner, Terriagor! ¡Vamos! ¡De Rassi! ¡Qué lindo centro que le tiraron! Y Luis Corosito, ¿quién más se merecía marcar nuevamente aquí en el Roberto? En esta reapertura, me quedé con el trapo que está atrás del arco que dice, jueguen como tomamos. Me destruyó. Gol de Gorosito, Rassi le arranca ganando en la tarde de hoy. 1 a 0 a Plaza Colonia. Solo unos minutos bastaron para que el equipo locatario se pusiera arriba en el marcador. Lo venía diciendo, Rassi venía mejor. Rassi tenía no solamente la obligación por lo menos de empezar arriba en el marcador, pensando en que está jugando nuevamente su cancha con su gente. Además que futbolísticamente hablando, venía mejor que su rival, Luis Corosito. El goleador que tiene el equipo de Rassi, dice que Rassi le gana 1 a 0 a Plaza Colonia. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy.